No me siento medio de fina, es mi herida y noche mi día Y solo tengo un beso para ti Me sorrías que no me acabeza, eso me tiene toda tu belleza Porque yo solo te quiero a ti No me dejes, no te sentimos todo en sí No me dejes, no te despezo a mi No me dejes, no te despezo a mi Me dejes, no te despezo a mi Me acordaremos, se vea Que no hay un fin no veré Hazme, 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 hazme Hazme, 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 hazme Si me haces tocar el hilo en el No me dejes, no te despego ¡Suscríbete!